¿Para qué bordáis tantos crisantemos? Llega el doble yang. ¡Madre! 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 ¿Qué le pasa? ¡Madre! ¡Vuestra servidora tampoco lo sabe! ¡Ya es la tercera vez que pasa! ¡Madre! Llevo diez años ingiriendo su receta. Hace diez días cambió de repente la fórmula. A la nueva receta le añadió esto. ¿Vuestro mal de ayer fue por esto? ¿Por qué hace esto mi padre? Cada día ante tu padre, cada día ante tu padre, debo fingir que no sé nada, pero cada dos horas debo tomar con toda tranquilidad ese veneno. Por más que todos lo ignoren, moriré tal como lo desea tu padre. No quiero morir así. ¡Madre! Os ayudaré, madre. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Seguro que me ocultas algo importante! ¡Corre a salvar a Chan! ¡Oh! ¡Gero! 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 ¡Gero!